Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, por aquí me tienen otra vez pronto, voy a aprovechar el día que tengo el día libre, o sea que cogí el día libre y voy a hacer este video chicas, yo lo tenia en mente, quiero recomendarle dos canales, empezando, le voy a poner aquí de la otra muchacha porque no lo se decir, la encontre hace como, yo diria un mes y estoy fascinada con su canal, porque ella especificamente olores, si pueden entender inglés, este es un canal que yo les recomiendo y también quiero también recomendarle a ustedes ya todas, si están aquí, son de allá, si son de allá, bueno espero que estén por aquí, es Laurita de Makeup Lover 67, acabo de ver el video de ella de, anoche creo que lo vi o esta mañana, no me acuerdo, pero vi el video de ella que hizo de los perfumes de su colección y yo quería hacer uno, no tanto de mi colección, pero si no mis 5 mas, porque este, he añadido algunos perfumes nuevos, eh, que me fascinan, que me fascinan, yo no, ni me acuerdo cuando fue la ultima colección que yo hice, si encuentro ese video, se lo pongo aquí debajo, pero este es mas actualizado, chicas, primero que nada, déjame pedirle perdón del perrito que esta acá, de los vecinos, hoy, de todos los días la da con, con, estar barking, ladrando, anyways, um, quise hacer este video porque esta perfecto para ti de las madres, y se que estoy, bueno, que de aquí para la Macy's, si se antojaron de algo, van a tener que, ordenarlo, si lo quieren de regalo, pídanlo de esta hora, si es que ya no se lo compraron, si no, le tienen un regalo, que esta tarde, este video le viene perfecto, porque, le digo sinceramente, que no creo que ninguno de estos, le va a ir a quedar mal, pero, con todo eso dicho, ustedes saben que las aromas son bien personales, esto es mi, mi gusto, verdad, mi aroma, y quiero también aclarar, mi pocket, o sea, mi bolsillo, no todas tenemos igual, ustedes me entienden, so, vamos a empezar, creo que esto sería perfecto, chicas, tengo sexy, tengo adulto, tengo playa, tengo verano, tengo sol, tengo invierno, tengo chocolate, vainilla, caramelo, tengo de todo, yo le voy a decir que yo para explicar muchos olores, no soy muy buena con esta nariz, que Dios me bendigo, yo huelo, me encantan los olores, pero no soy muy buena en describirlo, así que voy a hacer lo mejor que yo pueda, así que bear with me, voy a hacer lo mejor que yo pueda, pero chicas, díganme ustedes, porque es que cuando yo pienso en olores, díganme ustedes si sí o si sí, los olores a nosotros nos transportan, nos transportan a una etapa de nuestra vida, a un sitio, a una percepción, a una persona, a recuerdos bellos, por ejemplo, yo estaba escribiendo esto, porque yo dije, que, y vamos a entrar a los perfumes, pero ustedes saben, de mis viejitas, saben que a mí me gusta conversar, tener una conversación con ustedes, yo le voy a hacer todo el maquillaje, vestirme, para decir, mira, aquí tienes dos perfumes, y se acabó, no, vamos a tener una conversación, yo les quiero dar una experiencia, ¿verdad? So, como a mí, a mí me gusta que si me voy a sentar a un video, tener una experiencia divina, so, cuando yo me acuerdo que yo, soy de Puerto Rico, para las que no lo saben, soy de Puerto Rico, de las montañas del Are, nosotros visitábamos a nuestra abuela, y mi abuela cogía café, y lo ponía en el sol, en las planchas de cingloto, estaba, lo quemaba, y después, ella lo, 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 lo filtraba con las, las mediacitas esas, con el colador, así, esos olores, a café fresco, de montañas, no es como ningún otro, son olores que te transportan a una cierta sitio, por ejemplo, los mangoces, no sé, mis hermanas boricuas que están allá, que son de las montañas, que tienen la bendición de estar disfrutando todavía de todo esto, porque para mí fue un recuerdo, cuando se caen los mangoces, pero por montones, en Puerto Rico, en las montañas, que es lo que yo me acuerdo de donde yo soy, por montones, que a veces se empudrían, el dulce que soltaba eso en el aire, era único, único, cuando cae la lluvia, chicas, y es solo la lluvia, fresco, acabando con, no sé, como que cuando ya terminó de, 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 de llover, es solo, a mí me encanta, el olor a grama, chicas, solo cuando están cortando la grama, yo, me encanta, yo corto hasta mi propia grama, me encanta, el olor a bebé, díganme, no sé, no es una delicia ese olor a bebé, el olor, para mí, Chanel número 5, no me gusta para mí, pero mi mamá lo usaba, cuando yo huelo a alguien, me acuerdo a mi niñez, a mi mamá, él, los, 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 chicas, los polvos majas de Puerto Rico, díganme ustedes, si eso no, no, no le acuerda a ustedes, por ejemplo, yo, cuando yo iba con mi mamá para el pueblo a la compra, y todo el mundo, todas estas señoras, elegantísimas, todas vestidas, porque para el pueblo, todo el mundo se ponían a rolo, y maquilladas, todas olían a, maja, so, anyway, sin decir nada más, quería, este, entrar un poquito a eso, los olores para mí, mira, por cierto, le voy a decir, yo todavía me acuerdo, de un primer noviecito, que ahora, pues, para nada, no sé ni qué me pasó, pero bueno, en aquel tiempo, me encantaba el olor, eh, que él tenía, era Fahrenheit, y, todavía me acuerdo de eso, y eso cuando yo tenía 15 años, chica, so, pónganse a pensar, para mí los olores son súper especiales, yo siempre estoy quemando vela, siempre tengo mis plugins, olores para mí, son especiales, eh, no hay nada mejor, como, por ejemplo, y sé que están diciendo, perdónenme que estoy hablando mucho, pero, tengo que, 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 build you guys up to this, ¿verdad? eh, um, cuando usted se viste, y usted se pone ese traje y va a salir, y se rocea un, por ejemplo, vamos a entrar, un Chanel, Madame Moselle, esto para mí es como si, si me rociaran de una esencia de mujer fabulosa, chica, esto, es un olor elegantísimo, esto tiene un olor, ah, como le dicen, un tail, o sea, usted lo pone aquí, yo me lo puedo untar ahora, no me lo voy a untar porque quiero otro, que me quiero untar otro, pero yo me lo puedo untar ahora, y este olor, primero que nada, dura un montón, es súper sexy, súper elegante, pero dura todo el día, es que este, este olor se queda en tu ropa, y, tiene un, ah, um, un trail largo, o sea, si tú te lo untas aquí, la persona que está allá, ah, hasta 10 pies, te va a oler, esto es un, un perfume, que esto es para oler, eh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, uno de mis favoritos, me acuerda mucho a mis tiempos de antes, cuando, cuando, eh, desafortunadamente de mi primera relación, de mi segunda, y hasta la tercera, porque es un, un perfume que he usado durante mi, es como mi signature scent, ¿verdad? So, este perfume es súper bueno, no le voy a dejar la nota, chica, porque entonces sí que aquí nos amanecemos, aquí, y tengo unos cuantos, tengo unos cuantos, no son muchos, 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 pero tengo unos cuantos, so, este olor diría, chica, para mí, es de noche, yo sé que mucha gente, que por ejemplo, eh, um, oh my god, Laurita, mi amor, Laurita, ella estaba diciendo que los perfumes ya se los pone para todo el tiempo, que le encantan, que bueno, amén, me fascina eso, pero, obvio, todas somos diferentes, todas tiquiamos diferentes, este perfume, para mí, es muy cargado para usarlo de día, para mí, en mi opinión, me gusta usar esto más de noche, porque tiene un olor sensual, un olor, esto es para despertar los muertos, ok, esto es para despertar muertos, so, um, aunque respeto la opinión de todo el mundo, Laurita, tú sabes, te quiero un montón, respeto la tuya, pero para mí, este olor es más de noche, como que los síntomas, no sé, anyways, esa es mi opinión, ¿verdad? Hay otro perfume también, chica, que quiero, hoy, quiero también aclararle que los perfumes tienen, es como una pirámide, ¿verdad? El perfume tiene la top note, que usualmente son cítricos, son frescos, un poquito florales, entonces tiene la heart, o sea, el corazón, la mediano del perfume, y ese dura unos 30 minutos, es impactante, y usualmente son herbs, hierbas, especies, poquititos, toquitos de vainilla, los bajos, los base, de un perfume, chica, son usualmente vainilla, wood, como se dice wood en inglés, madera, que más, que más, que más, que más, son, son olores más, según yo tengo entendido, porque ustedes saben, yo soy una nerd, cuando se vienen las cosas, si yo me intereso en algo, yo me gusta saberlo todo, y pues yo me eduqué bastante, y no es de ahora, es de año, porque me encanta el perfume, eh, pero, y todavía creo que uno sigue aprendiendo, porque siempre hay algo nuevo que aprender de todo, y eso es lo que me fascina a mí del mundo, ¿verdad? Pero anyways, las notas bajas, que son usualmente las woods, que son las vainillas, que son el suede, son los aromas que se quedan, esas son las base notes, so vamos, por ejemplo, que usted compre un perfume como el Chanel Madame Moselle, y le encantó ese aroma con que abrió, eh, usted siempre usa los perfumes, y deja que se siente, después de una hora, dos horas, deja que se siente, ese último olor, ese es el olor de esa botella, so anyway, quería explicarle eso, um, otro perfume, chica, tú sabes que, que voy a empezar con los perfumes, dije que iba a ser los primeros cinco, pero yo creo que yo me voy a quedar aquí, así que si, este tipo, espero que no le aburra el video tan largo, voy a entrar, porque estamos en la época de las madres, la época de, um, ¿cómo se dice?, de primavera, voy a entrar a los de la primavera primero, ah, quería enseñarle también este Coco Chanel Madame Moselle Nuit, este es para dormir, esto es una diferencia día y noche de este a este, tanto me gusta este perfume, tanto me gusta, que tengo hasta el spray de pelo, chica, puede ser un poco rechinante, por eso lo tengo tanto, si usted se unta el perfume, um, obviamente usted lo usa en los pulsos, porque cuando usted pulsea, es donde está más el calor, y bota, como que calienta los aceites, que están en el perfume, y, y da, para que dese un poquito olor, otro tip, muy, muy bueno, póngase debajo, detrás de las rodillas, estoy sorprendida que mi amiga no lo sabía, pero por eso se lo estoy diciendo, a veces uno dice, eso yo, eso si lo sé, yo lo sabe todo el mundo, y no, no, so, anyways, detrás de las rodillas, el Madame Moselle Nuit, ah, perdón, Leo Pau Privé, um, este es más suave, más de noche, pero todavía con las mismas notas que tiene el Madame Moselle, ah, chica, vamos a entrar rapidito aquí, este, yo se lo enseñé en la otra compra, y este es el Beautiful Magnolia Estolotter, este huele, chica, riquísimo, se lo dije en ese video, riquísimo, es un olor floral, un olor, yo no estoy segura si este es Art De Parfum, o es un Toilet, no lo veo, pero, um, que es otra cosa, chica, perdónenme, la estoy educando un chiquin, chiquin, espero que me lo agradezcan, porque entre estoy hablando, me estoy acordando de cosas que yo creo que le sería beneficioso, um, esto huele a flores, a fresco, a limpio, un olor precioso, pero, no tiene longitud, o, eh, no dura, no tiene, um, mucho longevity, y perdónenme, para los que no les gusta que le hable inglés, soy bilingüe, soy de allá y de aquí, amo mis dos sitios, y así hablo, así es este canal, este, no tiene dura, larga duración, pero este botellito está perfecto para usted llevárselo, y tenerlo en la cartera para que siga reaplicando, otro perfume, chica, que, eh, se lo dije en el último que, de compra que hice, eh, dije que es Estor Lauder Beautiful Magnolia, este es Joe Malone, Shakura, uh, Sherry, Shakura Cherry, y mira esta botella que mona, esto, este perfume, um, quiero, quiero decírtelo a ti, Laurita, creo que a ti te encantaría este perfume para dormir, para dormir, porque es, porque me río, porque el video tú dices que para dormir, hasta para dormir, como que no usualmente para dormir, yo no me uso mis perfumes caros para dormir, no, uso estos cositos así, y esto no es barato, chica, esto no es muy económico, pero quiero decir leves, o sea, um, con olores más suaves, este es un olor floral, fresco, huele, como dije, a un río celestial, huele a, a, no sé, esto huele a limpio, esto, 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 esto para mí es como que, usted está sentada bajo, no sé, un palito, con un trajecito blanco, floral, así, con una pareja romántico, dulce, esto es, como para un primer date, donde tú quieras que te huelan, pero cuando se acerquen un chin chin, nos quiere jauler a, a, a 20 millas por hora, tú sabes de allá, pero, Laurita, si usted ve este, este, huélalo, yo creo que te va a gustar, pero sí, no va a durar mucho, así que, nada más, porque para dormir está bello, 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 chicas, este otro lo acabo de comprar, y me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, no es económico, chicas, no es económico, este fue el regalo que yo me hice para el Día de las Madres, o sea, me puse la excusa que esto es lo que yo iba a hacer, y este es el Bond No. 9, Madison Avenue, chicas, este huele, oh my God, a mujer femenina, delicada, elegante, pero de día, no le encuentro olor sexy a esto, si tiene algo de sexy, tiene algo bien leve, ustedes me entienden cuando digo sexy, digo, cuando yo digo sexy, son olores para mí, para mí, que tienen olores a madera, que secan como sensuales, misteriosos, este para nada, este es brillante, este es mujer vestida en un vestido blanco con unos taconcitos, y estás comprando por allí en Nueva York, este perfume está súper, súper exquisito, súper delicioso, esto es un perfume que para mí, en mi opinión, chicas, déjame ponerlo hasta acá, en mi opinión, no tiene longitud, o sea, no es un perfume que huele muy, muy lejos, como el Chanel Madame Moselle, este no tiene una larga reach, pero sí, se te queda en la piel, tiene, esto es un out of the perfume, eso tiene mucho los aceites, no tanto alcohol, o sea, déjame tomarme una pausa aquí, los recomiendo súper, súper, este para día, este, perdóname que vuelva, este para mí es para una oficina, para una cita con tus amistades, vas a hacer un lunch, vas a hacer un brunch, vas a ir a las, de compras con tu esposo, un domingo de paseo, esto para mí es este perfume, no es, para mí no es para noche, al menos, al menos, pero ustedes me entienden como yo creo en los perfumes, hay, los perfumes para mí son un mood, son como una, no sé, una experiencia divina, no es, no me quiero untar un perfume y ya, no, para mí, como que yo, yo amarro mi perfume a experiencias, como pueden ver, este perfume está también perfecto para un barbecue, pues para, para un barbecue elegante, me entiende, que usted se va, es, es de día, es fresco, es bello, es de mujer, muy, muy bueno, si me quedo describiendo estos perfumes así tanto, aquí me voy a quedar, ok, chicas, otro perfume que yo, este es, este es, el que yo casi ni quiero usar, este es uno de los más caros que tengo aquí, ok, este es uno de mis más caros, y este perfume se llama The Lina Exclusive, de la House of Marley, de la Casa de Marley, este perfume huele a absolutamente mujer sensual, esto, a pesar de que está en una botellita de, eh, eh, color de rosa, esto tiene longitud, o sea, te van a oler, se queda dura, esto es un perfume, pero quality, esto es una, déjenme enseñarles esta botella de cerca, miren que botella bella, miren, es divino, este perfume es divino, dura, te lo van a oler de lejos, y es un olor sensual, esto es un olor que yo diría, si tú estás celebrando un aniversario, y te vas a poner algo bien, un vestido, pero de show, que tú te, que tú te vas a vestir de noche, que tú quieres oler a sensualidad, a mujer, pero, pero limpio, es como, es floral, este perfume está, háganme un favor, esto es algo que usted pide para las navidades, para un cumpleaños, para un 50, y, si le voy a ser sincera, esto es un perfume que yo no me atrevería, por la economía de la gente que, de mi familia, jamás me atrevería a pedirlo, pero es algo que yo compraría una y otra vez, le voy a decir, el precio chica, 340 dólares, pero vale cada gota, cada gota, cuando yo me unto este perfume, es como si me cayeran, no sé, rayos divinos de arriba, y, y me volví en la cenicienta, es mi último, no sé, mi último, lo último que yo me unto, que, que, que me elevó, que me elevó a las estrellas, este perfume es súper bello, súper, súper, súper lindo, pero definitivamente, que no es un perfume que yo voy a usar para la oficina, no, ni para ir para Target, no, este perfume no, perdónenme, no, 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 ok, otro perfume que yo compré, y me encanta también, muy, muy bonito, este es el Lalique Lip Parfum, y miren que lindo esta botella, chicas, esto yo lo compré en Macy's, en especial, súper lindo, este, no es muy económico, pero, ah, lo, lo conseguí en especial, pero tampoco es muy caro, no, tanto como eso, es como un perfume regular de, de, de los otros, de los otros perfumes, este perfume, me huele como, ah, cítrico, cítrico, ah, y me duele un olor dulce, es un cítrico dulce, es muy lindo, esto es un perfume también, que yo lo usaría, chicas, como para irme de compra, esto es un perfume diario, que yo usaría, no diría que es un perfume de noche, porque, como digo, para mi gusto, para mi gusto, me gustan los perfumes de noche, smoky, misteriosos, sensuales, de noche, esto es lo que me gusta, so, este es el Lalique, creo que se dice, Le Parfum, otra vez, súper lindo, chicas, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ah, otros, que me encanta, y esto es más, ah, este ya casi lo tengo terminado, esto me gusta usarlo de día, para el trabajo, aqua de parma, peona, no veo, el de parfum, mira, este ya va casi terminado, me encanta, ah, chicas, lo usé más, porque ya como lo tengo terminado, pues lo voy a usar, este huele a rosa, dice peony, pero, peonia, peony, peonia, no sé cómo se dice, petunias, creo que son petunias, pero a mí me huele a rosa, me huele como, y esto, digo, yo era media engreída, yo soy media, yo soy media bougie, mamá, como dicen, soy media bougie, porque vos dicen que no, si, 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 para eso me trabajo, para eso yo me, como dice Tego, ¿verdad? Este, a mí me encantaba, esto en los tiempos de antes, cuando vivieron en Puerto Rico, donde las rosas se conseguían así, machucar rosas en agua, y con eso yo me champuseaba, es que mi mamá lo hacía, mi mamá lo hacía, estas cosas las aprendí de mi mamá, y esto es lo que yo me acuerdo a esto, esto me acuerdo a agua de rosas, con, con, con un poquito más, como con un, no sé, con un poquito más, pero si te gustan las rosas, te gusta el floral, con un, algo más, no le puedo poner la nariz, pero algo más, un toque más, eh, crisp, como que más, qué sé yo, limpio, fuertecito, pero no, 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 no de noche, ¿verdad? Otro perfume, chica, que este sí lo recomiendo, a mí me encanta, creo que lo voy a volver a comprar, creo, porque sigo diciendo que sí que no, pero me gusta tratar, lo que siempre voy a tener, es el de Lina, el Madame Moselle, y el Ban No. 9, y otro que compré, que me compró mi esposo para el Día de las Madres, que lo ordené antes, y este es el Lancome C, me olvidó el nombre, porque se me cayó la cosita que tenía aquí, pero este es el Lancome, yo le pongo el nombre abajo, miren cómo va, este también, um, súper lindo, súper lindo, casi todos los perfumes que yo compro, este huele más como sensualidad, este huele como a flores, casi todos son flores cítricos, pero secan, eh, um, secan, ah, misterioso, maderas, especias, y yo sé que eso no se oye muy bien, pero créanme, ustedes que usan el Madame Moselle, me tienen que entender, si usan el Ban No. 9, el Ban No. 9 no tanto, pero el de Lina, especialmente el de Lina, pero súper lindo, perdóname, no tiene el nombre, y si lo tiene aquí, yo no lo veo, pero bueno, tengo otro Ban No. 9, y este, espérate, déjame hacerle este, porque este, es nuevo, y este es el Valentino, chicas, otra cosa que yo quería decirle, que yo no sabía, era que, espérate, déjame no aclararlo, lo había escuchado, lo había leído alguna vez, pero no le hice caso, porque dije, yo no voy a guardar mi caja, pero, la mejor manera de usted guardar, los perfumes, es en su caja, ah, fuera, yo lo tengo escondido aquí, siempre se lo he dicho, yo se lo he dicho, se lo he mencionado, ahí adentro, en un sitio oscuro, el peor sitio, chicas, de usted, dos sitios peores, donde usted, guarda, los perfumes, que se creen que son, miren esta botella, mientras lo piensan, miren esta botella, parece un diamante, que botella hermosa, super linda, chicas, los peores sitios, para usted guardar, el, los perfumes, es en el baño, por la humedad, por el, el cambio del temperatura, del temperature, temperatura, del tiempo, creo que se dice, del clima, adentro del baño, y encima, de su tocador, donde le está dando el sol, y elimina, todo, le cambia la química, al perfume, so, este, es el que yo me quería poner, porque este me lo regaló mi esposo, y este, guau, guau, este chica, uff, está super, no me lo voy a intentar mucho, 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 porque, ¿a dónde voy yo? Pero, para mi esposo, cuando llegue de la casa, del trabajo hoy, me va a encontrar, linda y olorosa, este chico huele a, chicas, y chicos, ¿por qué no? esto huele a mujer, con un poquito de dulce, juvenil, este está sexy, este está sexy, pero es sexy, en un, a mí me, como dije, me gustan los perfumes, un poquito más maduros, este, un poquito juvenil, pero tiene esa madurez, esa madurez, este, chicas, huelanlo, Valentino, Donna Bourne, en Roma, está en especial ahora, en Macy's, que si se lo dio a mi esposo, le va a dar un yello, porque lo compró a peso regular, pero está, en especial, ahora mismo, en Macy's, chicas, así que, yo les voy a dejar, todos los links, de lo que yo, lo que les pueda encontrar, se los voy a dejar, por si acá se antojan, como hice yo, que rico huele esto, chicas, otra cosa, eh, la mejor manera, de usted untarse, el perfume, que le dure vello, si puede, si quiere, puede comprarse la crema, que viene con el perfume, porque la mejor manera, de usted untarse, un perfume, es en su piel humectada, leí esta analogy, que dice, imagínate tú poniendo, un vaso de agua, en un desierto, el vaso de agua, se va, el agua se evapora, se lo chupa, el desierto, pero si usted lo pone, en un, si el, si usted pone, el agua, y está, la arena está mojada, y usted le hace el agua, lo que va a hacer, es que se va a embuchar, y se va, se va a mantener humectosa, eso es lo que pasa, con la piel, la mejor manera, de usted, de usar el perfume, que le dure chica, yo sé que, yo lo hago, me encanta, pero ahora, yo voy a cambiar, esta manera, porque lo estoy acabando de leer, esto yo no lo sabía, es cuando, usted se baña, usted se unta su crema, si tiene la crema del perfume, hasta mejor, pero si no, se unta su crema, que el olor, no combata mucho, con el olor, con el perfume, lo esencial, es que use una crema, que no tenga olor, y cuando usted, la piel humectosa, acabando de salir del baño, chuchuchu, se unta, en los pulsos, o sea, detrás del oído, en el cuello, aquí, adentro del brazo, y detrás de las rodillas, yo, si, no le voy a mentir, o, o, espérate, déjame volver atrás, o, cuando esté desnudita, que ya tú terminaste, le tira el spray, y camina, esa es la manera, más elegante, de usarlo, ya no, yo me, en donde quiera, me unto, donde quiera, me unto, ok, yo creo que ahí, esa era para donde iba, ya se me están secando las manos, no sé por qué, se me secan las manos mucho, vamos a terminar con los de verano, espero que todavía estén aquí, vamos a terminar con los de verano, este perfume, yo lo compré de esta compañía, Cristal, number 23, outs, esto, no sé si lo han visto mucho, en, Facebook, esta compañía, aseguran, que los perfumes de ellos, huelen, a, los perfumes originales, está bueno, me gusta, pero, si le, si le voy a, si le voy a ser sincera, supuestamente, este es el perfume, a, Boca Rouge, que es un perfume, super carísimo, más o menos, como el de lina, no, he olido el original, no sé cómo huele, yo no lo puedo comparar, así que, verdad, pero, ningún perfume de cualidad, el perfume, o perfume, tiene tanto alcohol, y yo huelo mucho alcohol en esto, pero esto está bueno, para mí, cuando, estoy en la casa, me quiero, no sé, esto, esto, costó 30 dólares, chica, tampoco es muy económico, 39 dólares, huele bueno, pero, no sé si es, lo bougie que soy, que, sé, que sé que no es un, 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 un bone number nine, no, sé que no es un, un coco Chanel, esto no me lo voy a poner, para algo importante, sino para estar en la casa, para estar por ahí, cuando voy al supermercado, huele bueno, y este es, Alt Cristal 23, huele bueno, y ahora lo tengo encima de la mano, porque la botella, tampoco es muy buena, eso es otra cosa, cuando usted compra perfume, chica, para que ustedes sepan, lo bueno que son, tienen que estar, poner atención mucho al paquete, que vengan bien envueltas, eso no cabe ni una uña, de lo apretada que vienen, los, los colores del, del, del perfume, este ya lo tengo hace bastante tiempo, está cambiando de color, tienen que ser clarito, entre más clarito, es el, el líquido adentro, yo me estoy llenando de perfume aquí, entre más clarito sea el perfume, menos, químicos tiene adentro, ¿verdad? según ley, este es, Sun Kiss Hibiscus, New York, esta botella, está súper preciosa, no soy de las que compran el perfume, simplemente por la botella, no, no soy de esta coleccionista, yo lo compro, porque me gusta el olor, porque creo que el olor, me va a encantar, este dice, Sun Kiss Hibiscus, o huela hibiscos, yo no sé que huele a un hibisco, mira que soy de Puerto Rico, pero nunca, me fijé en un olor de un hibisco, ustedes, yo no, esto, es un olor, como sensual, pero no lo hallo, como un olor, no es un olor que me fascina, nada más quería dejárselo saber, por si que lo ven, esto definitivamente, huelan allá, no es algo que yo diría, wow, salgan a buscarlo, porque cuando yo leí, Sun Kiss, Sun Kiss, es como, Sun Kiss significa, te besó el sol, verdad, a mí no me besó nada con sol, esto no huele a sol, so, eso es otro, otro chica que yo quería enseñarle, que ya yo le había, le había mencionado en otro video, y es el, Bobby Brown Beach, el de Parfume, y este yo lo compré, porque, porque, una de las flotas que le entran a uno, que uno lo ve en Allure Magazine, como el primer vendido del verano, de que se yo, que año, que, este perfume, es favorito de muchas personas, para el tiempo de, de, de verano, porque huele, chica, a Coppertone, wow, huele a playa, esto es lo que tú quieres hacer, cuando tú quieres buscar tu sombrilla, tu sillita, tu cooler, me quedo sin respiración, el cooler, tú estás con tu traje de baño, estás con tu Santa, este es el que tú te quieres poner, pero, tengo un problema con este perfume, este perfume, me abre, con ese olor, a Coppertone, pero seca, yo lo dije muchas veces, seca como un químico, como a Real Kill, no me gusta mucho el olor, esto, pero, 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 con decirle eso, esto es un, algo que yo definitivamente, lo he usado, ustedes están viendo, lo uso, si voy para la playa, si voy para el lago, si voy para, un amusement park, algo así, esto es algo que yo usaría, porque es que me da, me, huele a crema de, que usted se gusta de protección de sol, a Coppertone, huele a eso mismo, pero, como dije, el olor que seca, la base, última, no es mi favorita, pero se va, otro perfume es este, y este me acuerda a mi chica, este se llama Chador de Dior, este es súper lindo, pero esto yo lo tengo hace años, esto para mí es nostálgico, esto es el que yo usaba, para de noche, cuando yo iba a bailar, no sé, para qué, ay, esto yo lo tengo hace años, mire, todavía huele rico, por favor me cae un ojo, todavía huele rico, esto huele a sexy, pero huele a elegante, huele a mujer, a mujer, me sigo quedando sin aire, a mujer, esto, esto huele delicioso, pero esto es una etapa en mi vida, que yo nunca más voy a volver, esto es Nueva York, esto es, para las que me conocen, para las que no que me conocen, para las que se acuerdan, de estos sitios, de BB King's, de Latin Quarters de New York, esto, esto es lo que me acuerda a esto, esto es tiempo de baile, discoteca, esto, esto era lo que yo usaba, con esto yo los achocaba, riquísimo, eso, eso lo tengo hace un año, y ahí se va a quedar, wow, todavía me quedan unos cuantos, ok, otro, y este es uno también de mis favoritos, esto, yo le voy a decir una cosa, si yo tengo dos perfumes, esto es un video muchísimo, porque esto es uno de mis top 5, mis olores que más dan, este, que más duran, invierno, de verano, tiene sensuales, yo le he dado como 10 videos, de todo lo que yo le hablo aquí, gente le sacan 20 videos, pero bueno, este perfume, es Bond No. 9, New Eat Nights, y este es un All The Perfume, New York Nights, Bond No. 9, y este perfume, ve como dice, tiene la ciudad de Nueva York, este perfume, para mí, huele a, y me encanta, oh, eso es una cosa que le voy a decir, este, uno de los perfumes que más gente, me han dicho, que rico huele eso, perfume, de que, que perfume es, es este, que me extraña, porque si yo tengo que escoger uno, diría que, el Bond No. 9, diría el Bond No. 9, este Madison Avenue, diría, obviamente, definitivo, número uno, el de Lina Exclusive, diría Chanel Madame Moselle, y diría Valentino, el Valentino, estoy, quiero ver cuánto me dura, ese no lo puedo decirle, del tiempo, porque lo acabo de comprar, pero, vamos a ver, este chica, dura, los perfumes Bond No. 9, son, son buenos, los que yo, he olido hasta la muestra, este, huele a vainilla, huele a caramelo, huele a delicia, huele a delicia, pero es un perfume, que esto, esto, ay, que rico, huele a, 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 a primavera, cuando ya están sacando los pumpkins, y no huele nada a calabaza, pero es la, es esa, esa, ese tiempo, que ya el tiempo se está poniendo fresco, que las, las hojas están cayendo, que usted saca el blower, porque el verano yo casi nunca blower, porque se me para el pelo, se me pone grifio, este, es el tiempo donde usted pasa a blower, saca las botas, saca las bufandas, aquí en los Estados Unidos, prendes el fuego afuera, este, es un olor, para mí, seca caramelo, como café, como, este es súper bello, si lo, si lo huelen, también en medio carito, si lo huelen, si van a una, a un counter del band number nine, este, definitivamente huelan eso, eh, dos más, eh, cuatro más, pero esto le voy a hacer rápido, porque estos no son caros para nada, estos son, yo se los había enseñado hace tiempo, estos son de Express, creo que Zara, tiene unos perfumes que están diciendo que huelen riquísimo, voy a tener que ir a Zara a olerlo, para ver, pero creo que Zara, he visto unos cuantos videos donde mencionan los perfumes de Zara, nunca lo hubiera imaginado, pero esto es Ibiza Nines, y esto huele súper rico, este cuarto va a oler, por días, ay, esto huele a party, esto huele a fiesta juvenil, esto, esto, esto definitivamente es más juvenil, más fruta, más que se yo, no sé si lo tienen ya, así que no vamos a mantenerlo mucho tiempo ahí, y entonces el otro que tengo es Capri Coast, y este huele a super vainilla, este dura muchísimo, estos son L de Toilette, estoy casi segura, chica, y este huele a vainilla, huele, huele a vainilla, y dura muchísimo, no sé que tiene este, no sé que tiene este, que este, hay algo, hay un ingrediente en este, que me da dolor de cabeza, por eso está completamente llenito ahí, esto lo ha usado mi hija, no lo uso mucho, dos últimos, y este, se lo había dicho en la última compra, replica, así que no tengo mucha experiencia con él, este es el de Beachwalk, igual no lo encuentro que huele a algo, huele rico, huele, huele como a playa, como a este, como el de Bond, que yo se lo había mencionado también a Bobby Brown, huele como a Caperton, huele como a playa, pero ese olor, que seca, no me gusta mucho, ese último olor, pero es algo que yo definitivamente, lo pondría, si vamos a ir para el zoológico, vamos a ir, ustedes me entienden, algo día, a visitar la estatua de libertad, algo que tú tienes que poner, te pantalones cortos, sneakers, ustedes me entienden, esa vibra de, de un paseo familiar, esto sería perfecto, no usaría, el de Lina para ir al zoológico, me entienden, lo que le estoy queriendo decir, y por último, y no porque es menos, porque este perfume, es un perfume, esto, vale, creo que vale, 370 dólares, el perfume original, grande, yo no lo tengo, ni lo voy a comprar, porque esto, yo lo tengo hace, como dos años, no ha perdido el aroma, porque como dije, yo guardo mi perfume, debajo, sin sol, oscuro, y no hay temperatura, no cambio de temperatura, porque casi siempre tengo, mantengo el cuarto bien, este es de Dominique, de Frederick Molly, la casa de Frederick Molly, y es Portrait of a Lady, este no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a regar, porque esto va a durarme un año, esta botellita chica, costó 85 dólares, así de pequeña, esta es para, nada más en la vida, usted, usted, esto es, déjame, déjame, retroceder un poco, esta es, para la mujer, seria y elegante, esto es para la mujer, de negocios, esto es para una power woman, una boss boss, ok, este perfume, es, para esta mujer, que no le tiene miedo, absolutamente nada, esto es para una guerrera, pero esto es fuerte, esta mujer que carga este perfume, tiene que saber cargar este perfume, tiene que saber ponerse este perfume, porque si no, se te van a ir hasta las cucarachas, ok, huele, fuerte, este perfume es para cuando usted, después que salga de la bañera, usted se baña, se sale de la bañera, se unta su crema, este, este es el perfume que tú vas a hacer, y le caminas, tú no quieres ponerte esto en la piel, porque lo vas a estar oliendo, por días, es un perfume, súper exquisito, súper fuerte, es un olor, um, a, sensual, súper sensual, esto no es para día, esto es para noche, esto es para, hasta para la cama, chica, esto es para, levantar, todo lo que tú quieras levantar, esto se te va a levantar todo, porque es un perfume, súper, 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 súper fuerte, este perfume, lo sé, una vez, para, a, la fiesta de, de, de navidad, de mi trabajo, no sé por qué lo hice, pero lo hice, porque me estaba vestida, estaba chula, y dije, tal, lo voy a acabar a comprar, yo lo voy a ponérmelo, chica, me lo puse, tuve, tuve muchos complementos, con este perfume, en especialmente uno, que es, muy buen amigo de nosotros, Eugene, y se lo dije a mi esposo, estaba tan enamorado de este perfume, que él me dijo, mañana mismo, yo quiero que tú me mandes la foto, porque yo mañana mismo, se lo voy a comprar a mi esposa, era este, pero huele carísimo, este, vale carísimo, chica, y huele, puede ser, si a usted, le gusta, esto es un olor, que definitivamente, huélalo, no se hagan a comprarlo a ciega, no lo se hagan a comprar, porque yo lo dije, huélalo, porque puede ser fuerte, caminen con él, deja que sienta su piel, que se ligue con su aceite, huélalo bien, y entonces decida, si usted quiere gastar el dinero, porque es un olor, madera, seca madera, seca casi un polvo, adulto, no es, no es un olor, como Ibiza Nights, que es como de fiesta, cítrico, feliz, no, esto es un, esto es total, esto es un, esto es un vibe, completamente diferente, ay perdón, a todos los perfumes que yo tengo, esto es un perfume que, es sensual, super sensual, super elegante, super, super todo, pero quiero que quede claro, que no es un fruta, no es una flor, es rosa, pero es una rosa, super madura, puede ser, si usted se unta mucho, puede ser, abuelita, pero no, ustedes me entienden, es bien difícil, explicar este perfume, es bien, complex, tiene, tremendo, pero anyways, chicas, déjame ver mis notas, a ver si yo no me, se me olvida algo, antes de terminar, pues quería explicarles rapidito, yo sé que la mayoría de ustedes saben, pero lo que pasa es que no, hay diferentes tipos de perfumes, o sea, está el, creo que se llama, el de toilette, el de cologne, perfume, el de perfume, y perfume, que significa eso chicas, que el toilette, y el, el cologne, tiene mucho más alcohol, que tiene aceite, los perfumes, esos son los carísimos, y los out of the perfume, son los carísimos también, que tienen más, aceites, o sea, si usted le gusta un perfume, trate de cogerlo, out of the perfume, le va a durar más, cuídelo, guarden sus perfumes, adentro, sitio, you know, oscuro, sé que, no sé, a mí me encanta, una botella como, como esta, una botella como esta, es para verla, solo la entiendo, si lo tienen en sus tocadores, pero si quiere que le dure, mejor que lo guarde, mejor guárdelo, para que le duren, y yo con mis perfumes, soy otra cosa aparte, por cierto, yo creo que esto comenzó, un problema para mí, porque, ahora, quiero, algo más, quiero el de Greenwich, quiero el, Greenwich, y quiero, hay otro más, hay otro más, que es el blanco, se me olvidó el nombre, pero quiero probarlo, pero eso quiero ir, porque son caros, quiero ir a la tienda, ahí, quiero ir a la tienda, y quiero probarlo, so, anyways chica, espero que les haya gustado este video, espero que no lo haya aburrido tanto, que hayan aprendido algo, que, si quieren algunos de estos, les voy a dejar los links, como dije, lo más que yo consiga, Macy's tiene tremenda especial, ahora, lo puede poner la orden, ir a recoger a la tienda, mandar los 24, de shipping, díganle a su esposa, que le compro un perfumito rico, eso es todo, mis bellezas, nos vemos en el próximo video, si les gustó este tipo de contenido, denmelo en like, no se olviden de antes irse, de suscribirse, de darle a la campanita, para que no se pierdan, los próximos videos que vengan, nos vemos, bye, a la campanita,